bueno hola a todos realmente estamos una vez más con un trabajo extraordinario que tiene que ver con la cátedra de marketing y que lo llamamos real marketing experience o nuestro remex en qué consiste esta experiencia real de marketing en que cada uno de los alumnos de el curso de marketing pueda entrevistar a un ejecutivo del área de marketing y pueda vivir cómo es el marketing en la realidad la idea es entrevistar obviamente a directores de marketing pero también a otras personas del área marketing para tener una visión de las distintas posiciones que tiene el marketing y de algún modo ser inspirador el trabajo es bastante profundo pero en este caso vamos a dejar un testimonio un testimonio de no más de 15 a 20 segundos por alumno en el cual nos van a decir a qué persona entrevistó de qué organización y en qué posición así que chicos muchas gracias y adelante hola soy micaela me estoy en esta oportunidad de entrevistar leonardo talián que trabaja en radio victoria fue ina como gerente comercial y para mí esta experiencia fue muy enriquecedora porque me permitió ver desde cerca las funciones que se cumplen en el área de marketing muchas gracias hola bueno yo soy juan yo entrevisté a gonzalo pereira él trabaja en albreza arguelles hoteles una cadena hotelera en argentina como gerente de marketing y hay relaciones internacionales no sé el nombre y la experiencia que me dejó fue muy gratificante me gustó como una pasión con la que explicaba el diseño y la creación de una marca bueno muchas gracias bueno mi nombre es matías jiménez yo tuve la oportunidad de entrevistar a isabel weiss que se desempeña como brand manager de cerveza brama en cervecería quilmes y el trabajo me sirvió para entender la complejidad y la dinámica que enfrentan los gerentes de marketing día a día muchas gracias yo soy pablo grosso yo entrevisté a mariana del fino gerente comercial de la empresa venta al total la experiencia que me quedó fue haber visto como lo que vemos en la teoría se aplica realmente en la vida y sobre todo en la que la pasión que tiene en esta gente que trabaja en marketing gracias bueno buenas noches mi nombre es belén en esta oportunidad yo tuve el agrado de entrevistar a julieta aldana barece que actualmente ocupa el puesto de jefa de trade marketing en la empresa filbo una experiencia positiva ya que pude notar cómo se relaciona la estructura que le aportó la licenciatura de administración con la creatividad del marketing muchas gracias hola buenas noches yo soy ramiro martinena y entrevisté a paula rodríguez directora de marketing de cinte plaz 15 años de experiencia y para mí fue una experiencia de gran inspiración para mi futuro profesional me permitió conocer la función del marketing de cinte plaz de la empresa en la cual trabajo muchas gracias bueno mi nombre es mariela núñez yo entrevisté a vanessa poi gerente de ventas de coca cola fensa la experiencia fue muy motivadora inspiradora me dejó muchas enseñanzas y una gran admiración y orgullo hacia vanessa como mujer profesional egresada de lomas muchas gracias hola buenas noches mi nombre es liliana rojas en mi trabajo de remex tuve la oportunidad de entrevistar a sebastián de jesús rey coordinador comercial del banco de la provincia buenos aires una experiencia muy satisfactoria y la entrevista me dejó muchas enseñanzas entre ellas ver cómo se aplica la teoría en el día a día muchas gracias hola buenas noches mi nombre es lorena y yo entrevisté al urdes migrónico actualmente es la gerente de marketing de la marca 20 de movistar y como aprendizaje pude pude apreciar todos los temas que venimos viendo en la materia se ven palpados totalmente en los puestos que que ella ocupan el puesto que ella ocupa muchas gracias adelante esta maría del carmen bueno seguimos entonces si y en este trabajo tuve la oportunidad de entrevistar a david duarte emprendedor vendedor director comercial de su emprendimiento y working que es una plataforma digital de ventas y profesor en otro de sus emprendimientos que es una academia dedicada a capacitar vendedores que se llama marketing para tu negocio y la experiencia de este trabajo lo que me dejó fue que fue una experiencia muy gratificante y pude aprender cómo se maneja y trabaja un verdadero profesional de marketing muchas gracias buenas noches mi nombre es natalia clastres y tú entre entrevisté a pablo menegol gerente de marketing y prensa en global hits con osur y la experiencia la entrevista me dejó como aprendizaje que hay que tener un muy buen manejo de las actividades blandes blandas en marketing muchas gracias hola qué tal mi nombre es andrea yo entrevisté a marcos vázquez él trabaja en telefónica argentina el jefe de producto de ciberseguridad en el segmento b2b y la experiencia que me dejó este trabajo práctico poder cómo se desempeña una persona en el área de marketing en la realidad especialmente en el segmento b2b y relacionado a todo lo que es la seguridad informática buenas noches mi nombre es amila fauz yo entrevisté a adrián pereiro jefe de marketing de telecom y la experiencia que me dejó fue poder ver a través de los ojos de un profesional de marketing gracias hola mi nombre es ana edo y yo entrevisté a la licenciada maría josé calónico ella se desarrolla como directora de marketing corporativo en la empresa me dije lo que me dejó esta es la realización de este trabajo es poder apreciar la mirada como mujer profesional detrás detrás de un puesto tan importante como este y además apreciar las distintas miradas que tienen los profesionales marketing según el ámbito en donde se desarrollan gracias buenas noches mi nombre es carolina y yo tuve la oportunidad de entrevistar a victoria de cesare que se desempeña como gerente de marketing digital en tritech y para mí fue una experiencia enriquecedora ya que me permitió tener una introducción a lo que se en el marketing me to be muchas gracias si conmigo buenas noches mi nombre es roa karen mientras listado fue mariano iván basilico ex gerente de marketing digital en clarín y la experiencia que me dejó el práctico de remex fue poder conocer cómo se desarrolla un profesional de marketing en su vida laboral muchas gracias buenas noches mi nombre es lucio alburgetti en mi experiencia remex el entrevistado fue jonathan ribas gerente comercialización de transportes ribas y lo más importante que mejor la experiencia fue un comentario que me hizo él acerca de que hay que conocer también a tus clientes como a tus competidores ya que el marketing está en la calle buenas noches mi nombre es rubén verón y yo entrevisté a verónica andrea beretón trabaja en telecon argentina es gerente de marketing inteligencia comercial de b2b y lo que me dejó como enseñanza fue que ella le gusta abarcar todo lo que tiene que ver con el marketing la mala al área comunada en el mundo muchas gracias buenas noches mi nombre es laura y yo entrevisté a agustina bonacosa ella trabaja en kimberley clar como obra en una nación este trabajo fue una muy buena experiencia y me dio la posibilidad de poder observar cómo es el día a día de un profesional de área de mar muchas gracias buenas noches mi nombre es darío luján y mi entrevistada fue valeria russo quien se desempeñaba como jefa de marketing en mcdonald la experiencia del régimen fue muy valiosa y me permitió conocer de primera mano cómo es el funcionamiento del departamento de marketing en una empresa tan importante y me brindó mucha mucho conocimiento muchas gracias buenas noches soy marcelo punturiero de pichupi tuve la oportunidad de entrevistar a leonardo gastón evelson quien se desempeña en el grupo de march argentina ocupa actualmente el puesto de director de marketing y puedo sintetizar mi experiencia vivida de remex en una frase y es que esta misma experiencia que tuve superó infinitamente la percepción que tenía palpando en la realidad al marketing muchas gracias hola mi nombre es hernán rivero y yo hice la entrevista alejandro sosa de la empresa exime sociedad anónima él ocupa el puesto de gerente de marketing y bueno puedo decir que el remex me permitió ver a un profesional del marketing en acción gracias buenas noches mi nombre es gonzalo sánchez en mi caso entrevista a nicolás romero que no ocupa el puesto en ejecutivo de ejecutivo en brand marketing en el comunicación en la organización british en américa en lo personal fue una experiencia muy gratificante poder hablar con un profesional del área de marketing y me quedo con una frase que me dijo durante la entrevista que me señaló que por más estudios que tengas siempre te va a faltar un poco y que luego vas a ir aprendiendo más actividades de la vida cotidiana y eso te va a ayudar a ser mejor día a día muchas gracias hola buenas noches mi nombre es miriam entrevisté a la tarina y marco que es licenciada en comunicación social y en el 2014 lanzó su propia empresa en el que se llama leona comunicaciones hace que me dejó es que cualquier persona que entienda cómo vender tiene un trabajo asegurado buenas noches mi nombre es matías grites y entrevisté a julio esteban cardoso gerente marketing de smart trade marketing la experiencia fue muy gratificante motivadora y de gran aprendizaje y me permitió ver cómo actúa con pasión un profesional del marketing en su día a día muchas gracias buenas noches mi nombre es nora yo entrevisté a florencia rotondale que trabaja en fase spencer report como coordinadora de marketing me dejó como experiencia el compromiso que asumen su actividad y como es egresada de la casa un lujo muchas gracias buenas noches mi nombre es fernando fuente tuve el agrado de entrevistar a luisana fizzarelli que trabaja en el grupo tige travel como directora de marketing y la experiencia que me dejó el rene es que el marketing es muchas herramientas que nos damos cuenta las vamos a estar aplicando durante las 24 horas del día y sin lugar a dudas me hizo ver en mis actualidades que tiene que tener una persona para poder ocupar el cargo que está ocupando bueno mi nombre es javier yo entrevisté a mariano corta directo comercial de warnec s a la experiencia que me dejó fue muy buena y gratificante permitió ver cómo funciona el marketing desde una empresa y cómo lo aborda a las tareas que tienen que ver con el marketing día a día un director comercial gracias buenas noches mi nombre es estiria y a la persona que entrevisté se llama hernán grifo el director de marketing de spot media y como experiencia me dejó una gran inspiración enriquecedora y con muchas ganas de seguir aprendiendo muchas gracias buenas noches mi nombre es laura sube el apartamento de estar al río centenas se empeñe en el grupo arcor como director de marketing y la experiencia es aprender y conocer la importancia del área del marketing hoy en día en las empresas y destacó la predisposición de los profesionales muchas gracias buenas noches mi nombre es pablo andrés real entrevisté a lucio pasé del diferente marketing en grupo san cristóbal y me dejó como experiencia al permitirme tomar las dimensiones reales de una función de alto nivel muchas gracias buenas noches mi nombre es carolina cornaquia y yo tuve el agrado de entrevistar a sebastián pashman de proteína marketing él es el fundador y el socio gerente esta experiencia resultó de mucho valor para mí ya que me permitió comprender cómo se desarrolla el marketing en realidad y su importancia para el éxito de la organización muchas gracias buenas noches a todos mi nombre es karen escobar y tuve el placer de entrevistar a mercedes imposa quien es jefe de producto en la empresa molino cañuelas y la entrevista me ha dejado muchos aprendizajes pero el principal de ellos es ver como un profesional de marketing trabaja con tanta pasión día a día muchas gracias buenas noches entrevisté a florencia ator responsable de marketing para las marcas casablanca y polaquín de cinte plaz y la experiencia de remex me dijo que lo importante es el trabajo en equipo saber qué comunicar y cómo comunicar muchas gracias buenas noches mi nombre es andrea y tuve la oportunidad de entrevistar a aldo morales quien se desarrolla en stanley black and decker como gerente de marketing la experiencia remex o inspiradora ya que algo compartió con nosotros el desarrollo y crecimiento de su carrera profesional y nos brinda los consejos para desarrollarnos en el área del marketing muchas gracias si continuamos es marketing sí 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 bueno buenas noches soy carolina y tuve la posibilidad de entrevistar a manera marketing que es gerente de marketing de flybondie.com y la experiencia que me dejó fue de mucha motivación y de mucho aprendizaje ya que pude conocer cómo es la dinámica dentro del departamento de marketing y relacionarlo con los temas visto muchas gracias buenas noches mi nombre es brenda navarro y yo entrevisté a luciana celeste navarro su puesto actual es de product owner en el banco galicia y bueno ver que grabados de loma llegaron tan lejos profesionalmente es una inspiración para todos nosotros gracias buenas noches mi nombre es micaela y entrevisté a nann ramos quien es gerente de marketing y comunicación en macro argentina y el remex me parece una gran oportunidad de adquirir conocimientos e inspiración acerca de grandes profesionales del marketing muchas gracias hola buenas noches mi nombre es germán blanco quien trabaja en fenoma lab ocupando el cargo ejecutivo de cuentas y anteriormente el trabajo en monster energy grupo familia en el área de trading marketing mi experiencia fue muy fructífera ya que hemos intercambiado muchas ideas entre ambos y me compartió sus experiencias que hicieron más real mi aprendizaje respecto a la práctica laboral muchas gracias buenas noches yo soy este trabajo me permitió empaparme del día a día de una persona que trabaja en marketing en el área digital y me inspiró a querer estudiar marketing y por otra y por qué no trabajar en esa área mi entrevistado fue claudio daniel mecina de la empresa fantoche ocupa el puesto de gerente de marketing la experiencia fue muy gratificante donde me permitió ver como prescindizaje la alta trayectoria que tiene en el área de marketing donde una de las frases que más me dejó es atreverse a preguntar ser intentante tener iniciativa ser creativo para para poder crecer muchas gracias buenas tardes mi nombre es erica dorigo yo tuve el agrado de entrevistar a vitora costa gerente de marketing es decir referente del área de canales de la empresa coca cola el aprendizaje que me dejó este práctico fue conocer y conocer y conocer y conocer y conocer y conocer y saber usar herramientas comunicacionales para llegar adelante cualquier entrevista muchas gracias buenas tardes mi nombre es pablo ferrari y tuve el honor de entrevistar a gabriela mazari gerente de marketing de corben autopartes y como experiencia que me dejó el trabajo práctico puede notar que el mundo del marketing es apasionante veloz en el mismo hay que ser activo hay que ser pujante predispuesto y luego poder que la gente de marketing lo viva y disfruta la obtención de los resultados de los suyos que no nos asustan y que necesitan de ello para sentirse satisfechos disfrute mucho de la entrevista muchas gracias hola mi nombre es sofía martínez yo tuve el agrado de entrevistar a mariano ramallo gerente de marketing de pedidos ya lo que destacó de la entrevista que tuve con él es un mensaje que me dejó que tenemos que seguir aprendiendo tenemos que seguir probando y que el marketinero tiene que seguir capacitándose porque si se queda con que sabe todo ahí es cuando pierde gracias hola buenas noches soy matías de chena tuve la suerte de entrevistar a luciano padín quien conozco hace muchos años él es un gerente en el área de marketing en el banco de la nación argentina y me mostró cómo el marketing impacta en toda la organización y me dejó como enseñanza que hay que animarse dar el salto para poder crecer profesionalmente muchas gracias buenas noches mi nombre es mi caela y en esta oportunidad entrevisté a alejandro varón gerente de marketing de punma energy y haber tenido esta oportunidad de entrevistar a un profesional de marketing y que me haya contado en detalle su labor y sus experiencias en el sector fue muy gratificante muchas gracias buenas noches mi nombre existe la esperanza de cine marketing y la persona a la que entrevisté sanival márquez gerente gerente de marketing digital de sony music y una frase que me quedó de la experiencia del remex es que no debemos perder esa curiosidad por las cosas tenemos que disfrutar porque lo que el marketing nos genera es el vivir día a día con él muchas gracias buenas noches soy paula vergara y tuve la oportunidad de entrevistar a solana costa de compas grupa argentina consultora en marketing y comunicación la experiencia fue muy positiva la verdad que poder apreciar más de cerca la labor de un marketinero me abrió mucho los ojos y me llenó de admiración muchas gracias muchas gracias a todos bueno realmente muy interesante una muestra muy muy buena con mucha participación aproximadamente entre el 15 y un poco más por ciento ex alumnos de la cátedra con lo cual muchos de ustedes de los que ahora están haciendo este trabajo a lo mejor dentro de equis cantidad de años los entrevistas van a ser entrevistados esperemos que todos digan que si no para marketing o para dirección y bueno el propósito de la carrera no es específicamente una carrera marketing esa carrera de dirección general como es la licenciatura en administración pero sin lugar a dudas también requiere una especialización por eso el propósito del trabajo es primero que ese inspirador para ustedes inspirador en cuanto a una carrera profesional luego ya más concretamente que le permita ver la realidad de marketing ustedes hacen trabajo durante la cursada que son bastante reales pero está muy bueno que ustedes puedan ver la realidad a través de distintas entrevistas y de que después la compartan sé que el trabajo es muy profundo no lo podemos llegar a resumir en pocos en pocos minutos pero este vídeo es un lindo testimonio un testimonio que también es parte de un legado que ustedes le dejan a chicos del cuatrimestre que viene seguramente se van a inspirar en ustedes para hacer esta entrevista y a su vez también es un branding de la facultad nos permite desarrollar en tiempo real nuestra marca porque cuando ustedes se contactan con personas del mercado los están viendo ustedes y están viendo a lomas así que también es branding y también nutre nuestra investigación porque de alguna manera nosotros también volcamos a la cátedra las experiencias de ustedes más allá de nuestra experiencia y seguramente algún día volcaremos en un paper aunque sea resumido todas las conclusiones de estas entrevistas que si bien no tiene una rigurosidad estadística pero tiene una profundidad de calidad muy buena así que bueno el nombre de la cátedra facultad muchas gracias a todos y espero que hayan disfrutado de esta gran experiencia económica la podemos cortarme